Buenos días, muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, por supuesto, me corresponde agradecer al alcalde de El Hoyo de Pinares, también a los miembros de su corporación, Juez de Paz, la magnífica acogida que he tenido aquí. También, por supuesto, quiero saludar muy cordialmente al presidente de la Diputación Provincial, al vicepresidente. Siempre que vengo a la provincia de Ávila, y ya son unas cuantas las que he venido en esta legislatura, me tratan como en mi propia casa, así que muchísimas gracias. Y también un saludo muy cordial al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila, que está haciendo una magnífica labor, y por supuesto al director de Administración Local, también a Bulense Héctor Palencia, que me acompaña en la jornada de hoy. Bien, la presencia de la Junta de Castilla y León hoy en El Hoyo de Pinares, y también con una visita posterior que haremos a Peguerinos, lo que viene a acreditar es el compromiso del presidente Mañueco con todas y cada una de las provincias de Castilla y León, y el compromiso del presidente de la Junta con la provincia de Ávila, y con el impulso económico a todo el tejido local de la provincia de Ávila. Quiero poner de manifiesto que en un momento como el actual, en el que estamos tratando de sobreponernos a esa crisis sanitaria, que ha venido motivada por la pandemia, y que lleva asociada, sin duda, a una crisis también económica y social, es el momento de que la Junta, más que nunca, impulse a nuestros municipios, para que puedan abordar el futuro con mayor optimismo. Y eso se hace solamente desde una vía, que es generarles más recursos económicos para que puedan poner esos recursos al servicio de sus convecinos, al servicio de sus paisanos. El ejemplo que estamos viviendo hoy representa el esfuerzo que la Junta de Castilla y León está haciendo con la provincia de Ávila y también con los 248 municipios, y, por supuesto, en colaboración, en gran medida, y como bien resaltaba el presidente de la Diputación, con la institución provincial. Porque, sin duda, lo que hemos aprendido es que tenemos que escuchar a nuestro mundo local, tenemos que atender a sus necesidades y tenemos que colaborar entre todas las administraciones. Y esto es lo que estamos haciendo y escenificando hoy en el hoyo de Pinares. Quiero recordar que desde los últimos tiempos la Junta de Castilla y León ha venido experimentando un incremento o en las cuantías o en las condiciones de acceso a la financiación por parte de las entidades locales. De hecho, este año, por ejemplo, la participación en los ingresos de la comunidad han tenido un incremento histórico del 25%. También quiero recordar que esta ha sido una de las pocas comunidades autónomas que en toda España ha aportado fondos extraordinarios para nuestro mundo local. Un total de 93 millones de euros que destinados a ayuntamientos y diputaciones han permitido afrontar cuestiones relacionadas con la promoción del empleo, con la protección de los servicios sociales o también con el impulso de inversiones en todo el territorio. Pero también hemos sacado otras líneas ordinarias que además en pequeños municipios hemos anticipado su cobro como el Fondo de Cooperación Económica Local General para generar más liquidez. Así, eso se traduce, por ejemplo, en el Ayuntamiento del Hoyo de Pinares en aproximadamente unos 300.000 euros de financiación que vienen aportados por la Junta de Castilla y León y que sin duda vienen a proteger a los vecinos de Hoyo de Pinares a mejorar las condiciones de vida en el medio rural y sobre todo para que afrontemos el futuro con mayor optimismo gracias a esa aportación de la Junta de Castilla y León. Pero eso no ocurre solamente en el Hoyo de Pinares. Yo quiero indicarles que la Junta de Castilla y León y les anuncio hoy que en la provincia de Ávila va a invertir en este ejercicio más de 12 millones de euros. 12 millones de euros de los cuales 6 millones irán en fondos extraordinarios para la lucha contra la COVID 4 millones de euros en el Fondo de Cooperación Económica Local General más de 1,2 millones en esa participación de los ingresos de la comunidad autónoma y más de 1,3 millones también para la financiación a las diversas mancomunidades que existen en la provincia de Ávila y también a determinados proyectos inversores para ayuda a algunos municipios. Como decía, más de 12 millones de euros que lo que vienen a hacer es impulsar nuestro mundo local a través de la financiación de todo tipo de actuaciones que permiten mejorar la vida de los vecinos. Y además con dos premisas fundamentales. La primera de ellas es que todos estos fondos tienen que cumplir algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, no podemos pensar en un nuevo crecimiento económico en nuestra comunidad si no es desde la perspectiva de la sostenibilidad. Por eso las inversiones tienen que cumplir alguno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 que aprobó la ONU en 2015. Y la segunda de las premisas es la capacidad de generación de actividad económica en el mundo local. Porque muchas de las actuaciones o la gran mayoría de las actuaciones que estamos llevando a cabo tienen unas cuantías económicas de licitación que permiten que las empresas vinculadas al territorio más próximo sean las que puedan desarrollar esa actuación. Y de tal modo que podamos fijar empleo y por tanto fijar población también en nuestro entorno rural. Así pues, ese es el mensaje que quería trasladarles en el día de hoy. No sin finalizar, aludiendo también a que la Junta de Castilla y León se suma a las tres reivindicaciones que en este mundo local estamos escuchando todos y cada uno de los días. Y es que como bien decía el presidente de la Diputación no todas las instituciones estamos haciendo lo mismo. En primer lugar, quiero sumarme a la reivindicación para que tengamos un nuevo modelo de financiación local que también vaya a un nuevo modelo de financiación autonómico. Es un clamor del territorio en toda España y el Gobierno tiene que atender esta reclamación más pronto que tarde y no hacer negociaciones bilaterales sino escuchar al conjunto de las comunidades autónomas y a todo el mundo local representado a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. También nos sumamos a la justa reclamación de que haya, igual que ha hecho la Junta de Castilla y León, un fondo extraordinario COVID dirigido específicamente para los ayuntamientos de toda España y también para los ayuntamientos de Castilla y León. Un fondo que debiera tener no menos de 4.000 millones de euros. Estamos todavía esperando que el Gobierno cumpla con esa promesa que hizo y esperemos que pueda atenderla sin mayor dilación. Y la última reclamación a la que nos sumamos es que los ayuntamientos y las diputaciones provinciales han de tener una participación activa en la gestión de los fondos europeos que van a llegar a nuestro país. Son las entidades que más próximas viven a sus convecinos, que más cerca tienen la prestación de los servicios y merecen disponer de esos fondos europeos para mejorar la vida de las personas de sus municipios. Y además, puesto que el gasto público de las entidades locales en España aproximadamente es un 15%, la cifra razonable, ya que vamos a recibir en España 140.000 millones, es que 20.000 millones de euros puedan ser gestionados por los ayuntamientos, por las diputaciones en nuestro país. Esa es una demanda, las tres, a la que la Junta de Castilla y León se suma porque, como les decía y para finalizar, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco es un firme comprometido con el mundo local. Apostamos por el futuro del municipalismo, por el futuro de nuestros pueblos, para proteger mejor a todas las personas de Castilla y León y seguir modernizando nuestra comunidad. Nada más y muchas gracias. Gracias. En el conjunto de la comunidad, pues se lo puedo facilitar a lo largo de esta mañana porque me los he provincializado, tenemos que hacer la suma pero esta misma mañana le aportamos el dato. ¿La inversión se ha llevado en todo lo que se ha realizado en el campo de turbol? Sí, bueno, sí, la visita de hoy corresponde sobre todo para conocer la instalación de esas seis torretas de luz. Al final, lo importante, más allá de la instalación, que por supuesto, tras la visita que estamos haciendo se puede comprobar que es magnífica, es las posibilidades y los recursos que genera en un municipio como Hoyo de Pinares con algo más de 2.000 personas donde nos indicaba el alcalde que hay cerca de 100 niños que vienen a practicar el fútbol aquí. El hecho de que los niños puedan disponer de una instalación que va a ampliar y mejorar su capacidad horaria genera posibilidades y oportunidades en el medio rural y esto es algo indiscutible para el gobierno de la Junta de Castilla y León. Por eso a veces inversiones que no son muy cuantiosas generan un beneficio y un intangible muy importante para esos municipios. La idea que ha tenido el Ayuntamiento y la Corporación del Hoyo de Pinares de promover esta instalación va a permitir multiplicar sin duda la capacidad de uso del campo de fútbol que además se encuentra en unas condiciones magníficas y por tanto va a mejorar la calidad de vida de los hoyancos creo que es así como se dice si no me equivoco y de todos los niños y niñas que vengan a practicar aquí el fútbol. Y esto es el espíritu que también nos ha llevado a que en los fondos extraordinarios COVID por ejemplo colaboráramos y firmáramos un convenio con la Diputación Provincial de Ávila para que aunque sea en cuantías no muy importantes sí que lleguemos a aquellos servicios que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los municipios de la provincia de Ávila. Por tanto yo creo que es una buena noticia que seamos capaces de detectar cuáles son las necesidades de los pequeños municipios y que apostemos por esas inversiones. ¿Cuál ha sido la inversión? 33.000 euros creo recordar. ¿No? Sí. ¿Y el camión también? Bueno el volumen total de inversiones que ha habido en el municipio de Hoyo de Pinares asciende a más de 310.000 euros en total y tenemos una tabla que si quieren conocer los datos exactos se lo decimos ahora mismo porque tenemos ahí ¿verdad? La tabla. Muchísimas gracias a todos. Gracias.